Música Hola que tal yo soy SiuGamer y esto es un nuevo video para República de Gamers tu portal de videojuegos y mucho más en esta oportunidad vamos a ofrecer los jugadores más valorados la otra vez subimos un video de los más valorados de la liga española con el Real Madrid y el Barcelona pudimos ver jugadores estrella con una capacidad para definir, para driblear, para marcar alucinante, jugadores de primer nivel ahora vamos a la liga argentina y en la liga argentina nos encontramos con el Boca Juniors este equipo popular de allá de Argentina y vemos su plantilla vamos a ver quienes son los más valorados en este equipo tenemos al portero que se llama Orión aquí está 72 y este tiene 35 años midió un 90 alto, más o menos, relativamente alto para ser portero está bien y aquí está su tabla prácticamente en rojo y pocos verdes tiene una potencia de tiro 80 tira muy bien una potencia bastante resaltante una fuerza explosiva 80 o sea, parece que es un arquero que va al contragolpe saca rápido este arquero luego tenemos al defensa Tobio que tiene 71 vamos a ver que tal marca Tobio recuperación del balón 76 recupera de la media alta tiene una velocidad de 71 sí, está bien contacto físico 77 para hacer defensa debe tener un poco más debe ser de primer nivel pero parece que le basta por ahora nuestro amigo mide 1.86 es alto, tiene 27 años y proviene de Argentina luego tenemos a Insarralde espero haberlo dicho bien también es oriundo de Argentina tiene 32 años es bastante altito 1.87 72 tiene un ataque de 59 un control de balón 68 no es muy fino con el balón no tiene un buen control de balón tiene también un poco de drilling 66 tiene una finalización de 59 no es muy bueno para definir el final de rival en su recuperación de balón tiene 79 recupera bien eso sí se le destaca a nuestro amigo Insarralde tiene una velocidad de 72 está bien me parece un buen defensa luego tenemos a Peruzzi también viene de Argentina bastante nacionales acá en Argentina casi todos son nacionales 24 años 1.78 me gana por un centímetro yo mide 1.77 1.78 tiene 72 y bueno está en naranja en rojos y medios amarillos parece que no es un defensa tan notable tiene una recuperación de balón sí aceptable de 70 tiene un ataque medio de 66 tiene un buen drill de 69 está muy bien no define en el área este tío así que no pasa nada solamente déjate a defender nomás tío como dirían los argentinos ¿para qué te traje? si no te vas a definir entonces ¿para qué te traje? en fin luego está Silva que tiene 77 también argentino tiene 22 años 1.78 también me gana por un centímetro tiene un ataque de 72 69 59 defensa recuperación del balón 64 fuerza explosiva 85 y ataque 72 drilling 77 sí drible tiene su drilling y entre los más destacados pues su potencia de tiro ¿no? su velocidad es muy veloza 84 y tiene una fuerza explosiva de 85 luego está Gago que también es de Argentina tiene 30 años también 1.78 por un centímetro me gana hay varios con 1.78 aquí 74 tiene los verdes pues está con un control de balón 80 entre los más destacados tiene un pase de rasas 83 da pase al pie control y pase un pase bombeado 80 muy bueno una buena característica el pase bombeado el pase globito y de ahí paramos de contar su potencia de tiro 76 media alta su fuerza explosiva 65 y su efecto es bajo 61 y paramos de contar luego está Jara que tiene 75 también de Argentina 25 otra vez 1.78 repetimos ataque 77 y bueno entre los más destacados su velocidad 84 nada más y de ahí es amarillo naranja y se acabó luego está Pérez Pérez que tiene también no tiene ni un verde tiene solamente amarillos naranjas y rojos y se acabó y luego está nuestro amigo Tevez nuestro amigo Tevez el tan reputado Tevez argentino él tiene 32 años 1.73 1.73 mire el tío 88 es el que está mejor puntuado en esta plantilla del Boca Juniors y miren la tabla tiene bastantes verdes tiene un ataque 87 un control de balón 84 un drill en 87 un pasarraso 83 una finalización de 86 define bien y también tiene una buena potencia de tiro una velocidad de 82 buena velocidad tiene Tevez una fuerza explosiva 84 muy buen jugador este Tevez luego tenemos a Pavón que tiene 75 tiene 20 años 1.67 ya va bajando la estatura y tiene todo esto que solamente tiene dos verdes que es velocidad 88 y fuerza explosiva 82 luego tenemos a Lodeiro este si es uruguayo ya empezamos con los con los extranjeros uruguayo 27 años 1.69 entre los verdes tenemos control de balón drilling 84 y fuerza explosiva 81 y paramos de contar luego tenemos a Sara que ya es portero 68 también viene de Argentina 1.86 pues esto luego está Díaz Rolín Silva Herbes Meli Betancur es un 10 clásico el Betancur acá lo han puesto como un 10 clásico el Betancur mide 1.78 es una altura que se repite en varios jugadores viene de Uruguay viene de Uruguay ahí está no hay ni un verde en fin y bueno Moreno Chico 1.81 Fabra Palacios Chávez Galván Martínez Molina Cubas Coronel Colaso Mesidoro 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 Osvaldo y Banegas listo esta es la plantilla oficial del Boca Juniors para PES 2017 en donde destaca pues nuestro amigo Tevez ahora vayamos a su clásico rival el River Play y cuál es su plantilla y qué nos ofrece muy bien ahora nos encontramos con la plantilla del River Play de Argentina y nos encontramos con el portero Barovero este portero viene también de Argentina tiene 32 años 1.82 un poco bajo para ser arquero ¿no creen? 77 de verde solamente tiene el salto a pesar de su estatura salta 82 ahí está en el arquero del River Play luego tenemos a Maidana Maidana es también de Argentina tiene 31 años mide 1.83 es defensa 78 entre los verdes cabezazo 80 defensa 82 defiende muy bien recupera 80 recupera muy bien el balón este nuestro amigo Pelón contacto físico 85 y salto 84 luego tenemos a Álvarez que también es de Colombia es de colombiano viene de Colombia nuestro amigo tiene 77 mide 1.81 entre los verdes tenemos su recuperación de balón 82 y paramos de contar porque no hay más amarillo dorado rojo aranjado solamente el verde también tiene contacto físico un roperito 82 y 82 nada más luego tenemos a Mercado argentino 29 años 181 75 entre lo que lo más importante es su contacto físico es un chocador este señor 80 le han puesto y lo demás pues lo que ven ustedes luego tenemos a Casco argentino también 28 años 169 lateral ofensivo 76 este señor entre lo más destacado pues su velocidad y su fuerza explosiva los dos tienen el mismo valor 81 luego tenemos a Domingo que también es argentino tiene 31 años 1.74 es un medio campo 75 no tiene ningún verde no tiene ningún destacado es un jugador regular para arriba por así decirlo no lo digo yo lo dice acá las posiciones las estadísticas los valores de la plantilla de FIFA 2017 luego tenemos a Mayada Mayada es Uruguacho tiene 25 años 174 76 entre lo más destacado pues es su velocidad 83 y su fuerza explosiva 86 ahí está nuestro amigo Mayada luego tenemos a Bertolo Bertolo también es argentino tiene 30 años 179 es un extremo este señor pues entre lo más destacado es de su control de balón 80 habilidoso tiene un dribbling 81 también y lo demás pues paramos de contar de media para arriba solamente tiene dos puntos destacados que es el control de balón y su dribbling luego tenemos de Alexandro ahí está nuestro amigo de Alexandro argentino este ya es un jugador ya veterano 35 años 174 es un 10 clásico el 10 tiene 80 miren la tabla de valores es un jugador con mucha capacidad muy reputado control de balón 88 dribbling 88 pase de arraso 85 pase de bombeado 82 balón parado 82 efecto 88 no define muy bien 70 no mal han puesto y su control corporal es 80 se mueve muy bien dentro del campo nuestro amigo de Alexandro argentino de 35 años muy buen jugador parece que es el jugador creo mejor puntuado de esta plantilla del River Plate luego tenemos Zamora es uruguayo entre los más destacados es que controle balón y el dribbling 81-80 y fuerza explosiva y salto se acabó luego tenemos a Lario argentino también y lo más destacado son tres puntos el cabezazo 81 el contacto físico 80 y el salto 80 luego tenemos a Batalla Batalla es un arquero ¿no? o 69 luego tenemos a Magmana que es o 75 argentino también Vega 69 nuestro amigo Bayoni 75 Poncio 78 González 76 35 años un 85 lo más destacado es su control de balón su pase de ras su pase bombeado y su efecto luego tenemos a mediocampista Azura 71 nada más viene de Argentina oriundo de Argentina 23 años ¿no? 1.70 y no tiene ni un verde ¿no? es un jugador de media para arriba un jugador regular luego tenemos a mediocampista Fernández un 82 26 años tampoco destaca solamente los valores que ustedes ven luego tenemos a Pisculichi tiene 76 y tiene una buena valoración 83 81 80 84 84 85 en control de balón en drilling pase de ras balón parado efecto buen jugador este Pisculichi Pisculichi viene de Argentina muy bien luego tenemos a Martínez Martínez que también es argentino 75 81 83 83 87 4 valores destacados luego tenemos a nuestro amigo Druzy a Alonso a Charni a Chiarini 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 34 años 1.85 Velasco estos son iguales a ver Velasco y Chiarini son los mismos es lo mismo miren copa y pega el mismo cacharro Chiarini y Velasco en fin Montiel también es arquero total aquí Montiel Velasco Montiel plantilla ya no han hecho ya más lo mismo también Sibeli ya no han usado la modificación en el rostro Palacios Andrade Viudés Viudés y Salto y esta es esta es la plantilla oficial de River Plate en PES 2017 vamos con otra plantilla del fútbol argentino vamos con otra bueno y ahora tenemos a Lanús equipo argentino y tenemos a Monetti su arquero que también es argentino tiene 27 años un 84 79 los puntos más importantes de él es su fuerza explosiva 81 su contacto físico 81 y su salto 84 luego tenemos a Gómez que es 80 mide un 86 tiene 23 años viene de Paraguay nuestro amigo Gómez es paraguayo juega en la liga argentina y los puntos más importantes es su cabezazo 84 defensa 85 recuperación de balón 86 recupera muy bien el balón contacto físico 86 y salto 80 luego tenemos a Bragueri él es argentino también un 86 saltito 78 entre los puntos más altos es el cabezazo 84 defensa 81 recuperación de balón 81 buen defensora contacto físico 82 un roperito en la defensa muy bueno muy bien defensa este Bragueri según estos datos de esta plantilla de PES 2017 luego tenemos a Gómez que es argentino de este equipo de Lanús 77 solamente figura en verde como destacado su velocidad 80 luego tenemos a Velázquez él es argentino bueno es 1'77 y su punto más destacado pues no tiene ninguno es un jugador de media es de media alta luego tenemos a Marconi 76 y solamente figura como puntos altos su control corporal y su contacto físico es un pegalón parece este señor 82 y 81 nada más luego está Martínez que es un 10 clásico también proviene de Argentina tiene 79 tiene un buen control de balón tiene buen drilling 82 y 80 y tiene una buena potencia un buen disparo 80 luego tenemos a Almirón que tiene 22 años él es paraguayo 75 y solamente destaca en su fuerza explosiva 82 así que se va al ataque con todo nuestro amigo Almirón luego tenemos a San San es argentino tiene 36 años ya es veterano un 82 es un referente de acá de Lanús este nuestro amigo San tiene un punto en ataque 86 finaliza 86 a buen definidor y tiene un cabezazo 85 su potencia es 80 su control su contacto físico 82 y su salto 80 creo que es uno de los mejores valorados de esta plantilla de Lanús nuestro amigo San junto con Martínez que tiene también 79 pero nuestro amigo San tiene más este puntaje en verde luego tenemos Mouché Mouché es de Argentina 29 años 177 tiene mi estatura este Mouché 177 y se destaca en el drilling es muy habilidoso tiene una buena velocidad 82 y su fuerza explosiva 85 luego tenemos Acosta que es de Argentina 28 años 169 77 destaca en el drilling 83 velocidad 81 y fuerza explosiva 86 luego tenemos a Ibañez este es un porterito 30 años 189 bastante alto tiene 63 su punto más importante pues no hay luego tenemos a Coloto nuestro amigo Coloto también es argentino tiene 35 años es veterano 184 y su referencia más importante es el cabezazo 83 la control corporal 80 y el salto 81 luego tenemos Herrera es argentino también no tiene ningún punto referente de verde es un jugador de media alta luego tenemos a Monteseirin es argentino 21 años un 8-3 alto no tiene verde pero destaca en lo que es los amarillos pero verde no hay jugador de media alta nada más luego tenemos a Pinto Pinto tampoco tiene nada ni un verde jugadores regulares nada más estamos teniendo ahora luego tenemos a Pelletieri Pelletieri tampoco tiene ni un verde en la plantilla de Lanús luego tenemos a Castellani Castellani tampoco tiene ni un verde mide un 83 nada más y tiene potencia 74 luego tenemos a Ayala también mide igual que yo 177 73 la han puesto y es muy hábil con los balones parados o sea es un experto en tiros libres y tiene una buena potencia de tiro 83 luego tenemos a Aguirre Aguirre tiene 69 26 años un 8-1 y solamente tiene contacto físico creo que es un pegalón 81 nada más luego tenemos a Pasquini Pasquini es argentino 67 le han puesto y no tiene ninguna referencia en verde luego tenemos a Benítez Benítez tampoco tiene referencia en verde argentino el de un 83 72 luego tenemos a Castillejo 61 30 años un 88 alto y solamente tiene un contacto físico es un ropero este señor este pone todo el ropero y no pasa nadie acá tumba personas es un torito contacto físico luego tenemos a Andrada que es portero 64 su virtud es su potencia en su tiro luego tenemos a Avellaneda y ahí está sus valores no sé no sé tampoco Tesilla tampoco no tiene ni un verde Ibáñez tampoco ya van bajando los valores Sánchez tampoco tiene verde no tiene destacados Astina tampoco tiene verde Di Renzo tampoco tiene destacado González tampoco tiene destacado y se acabó la plantilla de Lanús estos son los jugadores más valorados más importantes de la plantilla de Lanús en esta liga argentina que está bien armada están prácticamente todos los equipos representativos en el cual hasta hay clásico confirmado entre Boca Juniors y Replay está el Huracán está Lanús está el Vélez Arfil en fin bueno eso ha sido todo estos han sido los jugadores más valorados de la liga argentina en PES 2017 hasta un próximo video yo soy Siu Gamer y conmigo será hasta la próxima